Hoy mi cabeza ya no piensa más Es que me gustas de hace tiempo atrás, no, no Es que me tienes tan enamorado Y me pregunto si en mí has pensado Eres tan linda y eres tan especial Que me da miedo y no pienses igual, no, no Eres el sueño que siempre he deseado Y hoy te diré por qué yo no lo aguanto Y es que eres tú, 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 tú La que me llena de calma La que me hace cantar Y es que eres tú, 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 tú La que me siente el alma La que me hace bailar Y es que eres tú, 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 tú La que me llena de calma La que me hace cantar Y es que eres tú, 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 la que me enciende el alma, la que me hace bailar ¡Venga! Esto que siento, me acelera el pensamiento, no, me quema por dentro Es tan grande el sentimiento Quédate aquí, te quiero enamorar, sé que no me conoces en verdad, no, no Y es que esto es más que un te quiero, y es que esto es más que un te quiero Y es que eres tú, 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 la que me llena de calma, la que me hace cantar Y es que eres tú, 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 la que me enciende el alma, la que me hace bailar Y es que eres tú, 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 la que me llena de calma, la que me hace cantar Y es que eres tú, 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 la que me enciende el alma, la que me hace bailar Y es que eres tú, la que me enciende el alma Y es que eres tú, la que me hace bailar Y es que eres tú, 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 tú La que me llena de calma La que me hace cantar Y es que eres tú, Sierra Hernández de mí La que me hace cantar